por la perversidad, por los niveles, no sé, de corrupción, por lo que hizo, alguna historia, porque la gente tiene que saber que son 10 historias diferentes de 10 mujeres diferentes, de 10 primeras damas hasta la última, porque ya hoy en día Beatriz Gutiérrez Müller, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, ha decidido dejar esta idea de la primera dama y ser la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero hasta Angélica Rivera, Paco. Mira, me llaman, bueno, las últimas que yo había empezado, yo reconstruí la vida de, o parte de la vida pública de Margarita en 2009, 2010, publiqué un libro en 2011 con parte de eso, parte de las pillerías de Calderón, pero me llama mucho la atención de Eva Zámano, de López Mateos, muchísimo, porque ella es considerada todavía hoy la madre nacional, la conciencia de su esposo, el presidente, la maestra de México, Eva Zámano Bishop, es para mucha gente de antes que todavía vive, todavía vive, si mi mamá no hubiera muerto en 69, estaría viva todavía, quiero decir, tendría una edad en la que sería posible que tuviera vida, y conozco gente que la conoce y me platican muy bien de ella, yo recibí desayunos, desayunos escolares en serio, de Eva Zámano, y me llama la atención, te voy a decir por qué, porque cuando nosotros hablamos de Marta Zagún, que cogobernó el país o que fue la primera copresidenta, no, la verdad es que la primera copresidenta, la primerita fue Eva Zámano, Eva Zámano Bishop o Evangelina, este, mira, cuando, cuando Ruiz Cortines destapa a Adolfo López Mateos como precandidato único del PRI y prácticamente presidente de la república, Eva Zámano sabía, primero, que él no podía ser presidente porque estaba muy enfermo, tenía siete aneurismas, eso lo incapacitaba para ser presidente, pero ella cayó, y luego llegó a un acuerdo muy perverso con Gustavo Díaz Ordaz, con Alfonso Corona del Rosal, y con Donato Miranda Fonseca, mira, tres personajes, este, ¿de qué calibre? para que cada uno gobernara una parte, mientras Adolfo López Mateos vivía, bueno, no tranquilo, vivía con los dolores de cabeza que lo incapacitaban en su casa, él nunca vivió en Los Pinos, así que ella se apropió de toda la política social, no se metían ni Díaz Ordaz, ni Alfonso Corona del Rosal, ni Donato Miranda Fonseca, estos tres habían llegado al Senado en el 46 con López Mateos, así que es una mujer, mira, cuando termina el gobierno de López Mateos, ella no quiso renunciar a la organización que le había creado su esposo para controlar las políticas sociales de la familia y la niñez, tuvo literalmente, tuvo que correrla a Gustavo Díaz Ordaz, Díaz Ordaz tuvo que correrla, cancelarle todos los apoyos, y decirle a Guadalupe, o te metes ahí, o te metes porque ya no quiero esa mujer, la quería encarcelar, fíjate, la quería acusar de corrupción, de hecho la investigó por eso, después tuvo miedo de que Gustavo Díaz Ordaz, de que Adolfo López Mateos hubiera guardado algunas cosas de los secretos oscuros de los tres, así que la dejó, pero Eva Sámano me impresiona verdaderamente lo mismo que María de los Dolores y Zaguirre, o la esposa de Miguel Alemán Valdés, me impresiona porque tenemos la imagen de que eran la madre nacional, la conciencia de este país, que mujeres que verdaderamente habían hecho algo por la niñez y por la familia, y descubres que hicieron algunas cosas, pero que fueron mujeres muy, muy perversas, así que cada una, a cada una la fui reconstruyendo, con todo eso, Angélica Rivera, que es una mujer que verdaderamente engañó a México, porque llegó con el apoyo de 20 millones de televidentes que la seguían en sus telenovelas, así que, no, cada una tiene una historia muy negra, Vicente.